Este 25 de mayo estuvimos festejando el Día de la Patria en los Reartes. Se vive de una manera diferente, mucha gente convocada fue, estuvo, participó y la pasó hermoso. Ahora te vamos a mostrar cómo se vive turísticamente en los Reartes. Música Mi nombre es Lucas Sánchez, soy el jefe comunal de la localidad de los Reartes, al norte del Valle de Calamuchita. Estamos disfrutando este 25 de mayo con un día espectacular, un marco de gente importante. En este momento está actuando Doña Jovita, estamos por la espera de los cuatro de Córdoba. Muy contentos, el marco de público es mejorable, nos ha acompañado el tiempo. Bueno, aprovechamos esta oportunidad, este evento para convocar al turismo también, conjuntamente con otros eventos que se realizan durante el año en nuestro pueblo. Nosotros tenemos el verano que es cuando viene mucha gente por nuestro río, por nuestra oferta gastronómica y hotelera. Pero bueno, hemos organizado una serie de eventos con el fin de tener más afluencia en la baja. Música La verdad que hay mucha cantidad de jinetes, más de 300 jinetes, varias agrupaciones gauchas. Y bueno, se le ha dado un marco importante al desfile y hemos puesto en valor el desfile y las agrupaciones gauchas que son quienes hacen esta fiesta también. Bueno, ahora tenemos el pericón nacional, luego Doña Jovita, para las 18.30 aproximadamente, los cuatro de Córdoba. Después tenemos algunos artistas locales y cerramos con la chama mesiada y los fuegos artificiales. Aprovechar la oportunidad de este programa que nos ha acompañado en este tan importante evento para nosotros. invitarlos para que nos visiten durante todo el año, no solo en temporada, Los Reartes es un lugar que brinda tranquilidad para la familia, naturaleza. Así que bueno, esperamos que nos visiten el resto del año. Música Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Tamara Espósito, soy artista plástica y me dedico a la pintura de caballos, de campo, todo relacionado con los animales. Estamos acá acompañando a las fiestas patronales de Los Reartes. Bueno, les cuento mi pintura, es una pintura suelta. Mi idea siempre es resaltar la luz, la luminosidad, que tenga naturalidad, que tenga fuerza, que tenga movimiento. La verdad es que es un placer estar compartiendo este tipo de eventos. La idea siempre es unificar los espacios en donde uno se encuentra. Nuestro trabajo de artista siempre suele ser de taller, entonces es una forma también de relacionarnos con los caballos, con la pintura, con la gente, con el público. Bueno, invito a todos los que tengan ganas de estar en este tipo de eventos a que vengan. Siempre el ambiente es un ambiente cálido, es un ambiente familiar, en donde cada uno puede desarrollar desde la disciplina que quiera, desde la fotografía, desde la pintura. Es una forma de unirse con la gente y estar más cerca, así que es muy interesante. ¡Gracias!